Hola chicos bienvenidos al canal de mi QLC y vamos a empezar un juego nuevo que lo he visto y me ha parecido curioso y quiero compartirlo con vosotros a ver si os gusta desde un principio y si no pues lo acabaré y como si nada hubiera pasado El juego se llama Lifeless Planet y tiene que ver con un hombre que se queda solo en un planeta lejano, más o menos es algo así Entonces como ha salido recientemente la película de Martian o el marciano o algo así, no se si la traducción literal es esa, quiero empezar este juego porque dicen que la película es bastante buena Entonces me han entrado ganas de probar este juego, sin más dilación pues vamos a empezar, van a ser capítulos cortitos de apenas 15 minutillos por ahí porque no se que duración tiene este juego que es indie Entonces nada, vamos a darle a nueva partida, hemos, bueno, he empezado una partida para básicamente ver como funcionaba, si todo estaba correcto y podía grabar y si, vale, no he avanzado prácticamente en nada en la historia Entonces lo dicho esto, voy a dejar la cinemática que viene a continuación, yo me callo, la veis y dais por hecho la historia del juego, no, vamos a ello Lugar de aterrizaje, bueno, para que lo veáis, las opciones, esto es lo que hay, vale, no hay nada más, es un juego simple Entonces vamos a dar la nueva partida y a ver que pasa chicos, bueno, vamos a ello Tengo la luz encendida porque no es un juego de miedo, entonces no creo que sea necesario tenerla apagada, bueno 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, pues esto en definitiva es la historia, un hombre que sufre un accidente, vale, ahí vemos la cápsula donde van los tripulantes Y este hombre pues está solo en un planeta, como veis, desértico Con el tabulador se consigue abrir lo que es una especie de, pues, tablet virtual Y aquí te pone, bienvenido al Holotap El Holotap 3000 con su pantalla holográfica para aumentar su portabilidad y versatilidad es lo último en tecnología de tablets El Holotap se escanea y traduce automáticamente cualquier texto escrito en más de 800 idiomas Además este dispositivo puede usarse como cuaderno de bitácora, vale Esto es lo que tenemos por aquí, luego el Log, supongo que sea lo que vayamos registrando, lo que vayamos encontrando Pues saldrá aquí, estilo, pues, Outlast Y en Sti, no sé lo que es, vale, yo he llegado hasta aquí, he visto así un poquito y he andado por allá Y he intuido el camino, el camino Vale, esto es... Esto nos da a entender que, pues, él viajaba con una tripulación y esta tripulación, pues, no está, vale Entonces tenemos que ir a buscarla La cabeza me da vueltas, el sonido de mi respiración dentro del casco, está mal traducido, suena hueco y distante No puedo decir con seguridad cuánto tiempo llevo inconsciente Y me preocupa que el impacto Ya os digo, es una versión bastante temprana, ¿no?, del juego Me preocupa que el impacto me haya producido una conmoción cerebral Desearía poder tumbarme hasta que se me pase el dolor Pero la situación es crítica Llamar a esto a un aterrizaje violento es quedarse corto Esto ha sido un accidente en toda regla Tal vez los sablotodos hayan calculado mal la trayectoria O tal vez haya sido la mala suerte Sea como fuere, de lo que estoy seguro es que esto no es el paraíso que nos describieron antes de la misión Aquí no hay ni vegetación ni vida ¿Y dónde demonios se ha metido mi tripulación? Espero que simplemente estén asegurando el perímetro Y que haya estado inconsciente cuestión de minutos Debo encontrarlos, saber su situación y que me cuenten qué es lo que ha pasado O mierda, y debo hacerlo antes de que me quede sin aire Bueno, también llevamos un traje, ¿vale? Como veis, preparado para este tipo de, pues, misiones No sé, realmente, ahí está Se puede acercar y alejar con el scroll Y he ido para allá, al principio, cuando he empezado Pero me he dado cuenta que el camino va por ahí Entonces vamos a seguir el camino y ver qué pasa Como veis, la animación del giro es bastante tosco Y la sensibilidad es muy alta, ¿habéis visto? Y apenas he girado y gira No giro nada al ratón y enseguida gira Bueno Me estoy quedando sin oxígeno, ¿vale? Esto lo he pasado, ya sé dónde tengo que ir Básicamente, ahora te sale un reflejo Que es, básicamente, bueno, ya lo veis allí al fondo, ¿vale? Aquella cápsula que está allí, ¿veis? Y tengo que ir ahí y ahí se me recarga el oxígeno Eso es a lo que he llegado, a lo único A partir de ahí, todo es virgen para mí Si veis la cámara más cálida, con color más cálido de lo normal Yo creo que es por la luz esta que está aquí arriba ¿Vale? Dicho esto, vamos a continuar Con el pobre hombre muriéndose ¿Llegaremos? No llegaremos Ya no puedo ni saltar Esto es como en Minecraft Cuando está ya muy hambriento Pues que no puedo ni saltar ni correr Vale, doy por hecho que he de seguir el camino Y el camino está ahí Vamos a ver si con la tablet he recogido algo nuevo Vale, actualizaje forzoso Esto es lo que ha dicho el hombre Vale Perfecto Pues nada, vamos a seguir por aquí Vemos que el juego no es un portento gráfico Pero, bueno Oye, hay que dar una oportunidad a los juegos que no tienen gráficos ¿Por qué? Porque todo depende de los gráficos A los juegos de hoy en día Eso es lo que pecan muchas personas Yo entiendo que incluso a la velocidad de la luz Tu viaje va a durar 15 años Eso es, vamos a ir viajar tan rápido Nuestro aeropuerto va a llegar a la planeta Antes de la transmisión de esta entrevista Pero aún es una larga pasada Nosotros vamos a poner en un tipo de coma Nuestro corazón va a durar drástica Para minimizar la duración durante el vuelo ¿Cómo se prepara para esta unidad de misión Sabiendo que nunca volverás a la Tierra? Bueno, tengo un equipo de voluntad Un equipo de personas muy habilidos y enfocados Y todos tenemos un deseo profundo de explorar Y ir a un lugar nuevo Y, francamente, también tenemos algunos atajamientos aquí Bueno, como ha mencionado el mismo Se presentó He visto que con doble espacio puedo hacer esto Bueno, se presentó voluntario para un programa de vuelo Y él decidió alistarse Porque no tiene nada que perder en la Tierra No tiene a nadie, a ninguna persona que lo hace Entonces él se presta voluntario Y para ir a explorar un planeta Que desconoce si está habitado o qué Bueno Mal idea Mal idea, bastante mala idea A ver Esto me recuerda a la NASA Tiene previsto No sé si tenía previsto dentro de unos años No sé si en 2020 o 2000 Preparar a algunas personas A un cierto número de personas Para que viajen a Marte Y que en Marte Pues establezca lo que es El futuro de De las próximas bases De los viajes que se hagan allí Vale Tengo todo Vale Esta misión está siendo de momento Un completo desastre El aterrizaje forzoso Se ha cargado casi todo el equipo Tecnológico Parece que mi traje funciona Aunque no del todo bien El jetpack instalado Solo funciona durante un corto espacio de tiempo Por lo menos me servirá para Alargar un poco mis saltos Si lo activo desde el punto más elevado Vale Vale Pues ya sabemos que Podemos hacer doble salto Ese es Y Esto creo que va a ser Un poquito plata Primero Vale No Vale Vale, vale Yo creo que no puedo llegar al segundo Fácilmente Vale Perfecto Vale El control No Madre mía El control es un poco raro Porque No tengo opción al fallo Puedo llegar de aquí a allí El tiempo que tarda en girar No No, no llego Vale Comprueba científicamente que no llego Joder Legal ¿Serio? Las voy a pasar de canuta ¿Eh? Con esto Vale Vale, vale, vale 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 Perfecto Creo que ahí tenemos otro registro Vamos a ver Vale Estaba siguiendo el rastro que ha dejado mi tripulación Pero me he perdido Me he perdido Espero poder volver sobre mis pasos No logro comprender por qué este planeta está completamente desierto y sin vida La monitorización remota mostraba pruebas concluyentes de que era rico en vida vegetal y animal ¿Qué ha pasado? A lo mejor hemos aterrizado en el lugar equivocado Sin embargo Sin embargo Las lecturas iniciales no arrojan ningún rastro de actividad biológica Mal asunto Vemos todo muy árido Muy... Vale Ahí veo más plataformeo Supongo que tendría que ir por aquí abajo Vale A ver que puedo subir ¿No? Dudo que pueda llegar allí Vale Vale El giro No me acostumo en el giro tan rápido La sensibilidad que tiene Súper, súper fuerte ¿Eh? ¿Esto qué es? A ver si hay algo por aquí ¿Esto puede que me vuelva otra vez a donde estaba? Ah, no Encontré algo La planta Wow Menudo hallazgo Es una muestra de carbonato de manganeso O rhodocrosita Este mineral demuestra que en el pasado hubo actividad hidrotermal en este planeta ¿Vale? Pues hemos encontrado una piedra Madre mía Qué giros ¡Uhú! Qué giros más rocambolescos Por Dios Bueno Puedes ir con el teclado solo Mira Básicamente Y si giras pues Ah, pues no Sí, mira Con el teclado solo Es un poco Se hace muy raro Vamos a ver la cámara Bueno Tendré que saltar allí, ¿no? Sí Perfecto 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 Vale Intuyo Que tengo que tirar esa roca No sé por qué Pero me da que sí Ajá Vale ¿Y esto para qué? ¿Aquí? ¿Para hacer aquí? Entiendo la finalidad de la roca esta Vale Vale ¿Y ahora qué? Ah, vale Joder ¿Por dónde estoy? Vale Perfecto Vale Ya estoy arriba Perfecto Pim pirim Pim pirim Pim pirim Pim pirim No Ya decía yo que no se podía A ver, ¿tengo que sentar allí? Sí, no, sí, no Vamos a echar un vistazo antes de Tirarnos de cabeza Hombre A ver Cuando ha encontrado la roca Dice Había actividad hidrotermal Hay agua No sé si se refería a eso Vale Perfecto Vemos una roca un poco rara Aquí, ¿no? Mira, ya hay una cascadita Qué bonita En fin Bueno, pues el juego está Está entretenido A ver qué Oh, pececillos Eh, desaparecido ¿Qué son? ¿Qué es esto? Bueno El juego ya os digo No es un alarde De lo que es Gráficamente Algo Bonito Pero Consigue llamar la atención Básicamente por Lo solo que te sientes En el planeta No sé qué camino coges ¿A aquel o aquel? Vamos a ir por allá Mira, por aquí se ve la corriente de agua Vale Creo que tengo que ir para allá Vale Por lo tanto voy a ir para allá Porque seguramente es algo secundario He dicho que va a quedar 15 minutos el episodio Vale Llegaremos a donde está Donde hemos visto el reflejo ese Lo dejaremos por ahí Vale Lo subiré a este vídeo Y si os gusta Pues continuaremos con la serie Si no os gusta Pues no pasa nada Yo ya os digo Seguiré el juego Yo lo acabaré Simplemente por gusto ya Por Porque me apetece acabarlo Y porque Pues mira Por el hype de la película De Martian Pues aquí estamos ¿No? Haciendo este juego Vamos Corre Que te pesa el culo Bueno Mucho esto del doble salto No hay nada por allá ¿No? No parece Vale Lo que os digo siempre Si escucháis un perro Por ahí detrás Algún día lo mataré Una cama Una cama Se pone interesante el juego ¿No? Era una especie de espejismo ¿No? Por lo que veo Bueno chicos Pues vamos a ir dejando el juego Por aquí Vamos a subirlo de forma Experimental al canal Y si os gusta Apoyadlo con un like Si no No pasa nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima